Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar, os voy a explicar y os voy a decir cuáles son mis 20 historias, 20 mangas favoritos. Tanto Shoho como Shonen, que serían, Shoho son los más románticos, Shonen son los de más aventuras. Así que vamos a empezar porque hay para rato. Bueno, he hecho los dos top 10, de menos a más, por lo tanto el número uno de cada lista es, digamos, mi favorito de esa categoría. A ver, tengo que decir que no tengo los cómics de todos. Estos son cómics que también me he leído porque tenía amigos que los tenían o porque los tengo en scans, porque los tengo en el ebook. Y hay algunos que no he acabado las colecciones. Poco a poco os lo iré comentando porque ya os digo que tengo un montón. Por lo tanto lo que voy a hacer va a ser poneros el nombre y la carátula por aquí para no tener que estar sacando los cómics de la estantería. Porque la gran mayoría están aquí arriba, que los tengo guardados en cajas, al menos las colecciones más largas, y no quería descontarlo todo. Os los voy a ir diciendo según la posición en la escala de favoritos de Chris, ¿vale? Por ejemplo, el puesto 10. Pues el puesto 10 de Shonen es tal, el puesto 10 de Shoho es tal. Puesto número 9, de Shonen, de Shoho, de Shonen, de Shoho. Y vamos a ir llegando hasta el número 1. En la posición número 10 están dos series que me gustan mucho y de las cuales he visto más el anime que haberme leído los cómics. Me he leído algunos, pero son series que recuerdo más por el anime. Por un lado tenemos Conan, que era el detective Conan aquí en Cataluña, que yo lo veía en el K3, el detective Conan. Seguro que os suena, es una de mis favoritas. Siempre la pillaba por la tele y me viciaba un montón. Y luego la otra, la Shoho, que digamos que es la más romántica, Fritz Basket. Fritz Basket es una serie que también me enamora mucho, pero que hace mucho tiempo que ni veo ni leo. Y la verdad es que creo que tengo uno o dos cómics solo, la tengo muy olvidada. Pero es una serie que antes me gustaba mucho y de hecho me vi todo el anime completo y era muy fan. Es la historia sobre los animales del horóscopo y una maldición y tal. Pero es muy cuqui, es muy cuqui. Dragon Ball. Y digo Dragon Ball en el número 9 porque es una de mis favoritas, pero también. Empecé viendo el anime, me vicié muchísimo el anime. Luego tenía un amigo que tenía los cómics y empecé a lerme los cómics. Nunca me los he leído todos. Creo que nunca he acabado el anime porque es eterno y de hecho creo que continúan con él. Pero cada vez que lo pillo por la tele es como, vamos a verlo. Porque es imposible no reírse con los insultos de Vegetta en catalán. Sí, en serio. Aunque no tenéis ni papa, búscate en YouTube. Insultos Vegetta catalán y os vais a reír un montón. Cagarrota. Es que eran súper divertidos. De Shoho, Hanna Lloridango. Hanna Lloridango es en No me lo digas con flores. Estos cómics yo no los tengo, los tenía mi amiga Carlota y me encantan. De hecho, estoy viciadísima porque no hace mucho vi la serie Personas, que estaba por YouTube, si la queréis ver. Me tronchó. En serio, es muy divertida. Es una historia muy loca de una chica que es rollo pobre y va a un instituto de ricachones japoneses con rollo tíos de la mafia, súper ricos, millonarios. Y ella está ahí de becaria y es muy risaos la historia que hay entre ellos porque es que es muy divertida. Fadey Tale. Fadey Tale es una serie que también he descubierto hace muy poco, que creo que tengo los 20 y pico primeros cómics. Y que es una serie que al final también vi el anime y he acabado pues leyéndomela en los ebooks porque es que llega un punto en que no voy a poder guardar tantos cómics. Y llega un punto en el que solo me compro los que de verdad, de verdad, de verdad me nombran. Fadey Tale es una serie de aventuras súper divertida. Nacho está como una regadera pero me encanta. Es un mix de muchas cosas diferentes porque hay dragones, hay magia, bueno, es un rollo muy raro pero muy divertido. En serio, muy recomendable si os gustan las series de reír. Me recuerda mucho a One Piece que de hecho es la que viene siguiente. Sakura. Sakura sabéis que es una serie que me voy leyendo de tanto en tanto porque es cortita, es muy mona y es una de mis favoritas de las clans. Es sin duda una de las primeras que me leí y también creo que también los tenía Carlota, los cómics. Carlota tenía hasta las cartas de Sakura que nos las compramos en un salón del manga. Me encanta. En serio, es una serie súper cookie, súper inocente y toda la estética, todos los dibujos, todas las cartas, la estética en general de las clans es lo que más me gusta. One Piece, que ya os la he avanzado antes. One Piece también es una de las series que empecé leyéndome los cómics, tengo como 30 o 40, no sé exactamente cuántos. Y luego me pasé al anime y ya me perdí. Es otra serie de esas que tengo inacabadas pero que también me gusta mucho porque son series muy divertidas, de acción y tal. Pero que te enganchan, no sé por qué te enganchan mucho, tiene muchas tramas y hay una historia y es como mucha cosa pero es muy divertida y es de estas que mola ver de tanto en tanto. De hecho, a raíz de hacer este vídeo me están entrando ganas de leerme un montón de cómics que tenía como un poco olvidados y... ¡ay! De Shoho, en el número 7, Reloj de arena. Reloj de arena es una serie que también es bastante corta, que creo que son 10 tomos. La historia es bastante densa, a veces me entra la llorera cuando la leo porque es una historia muy bonita. Es la historia de Anne, que es una chica que pierde a su madre y como ella va intentando superar todo esto y como va viviendo su vida con su amigo Daigo. Y bueno, todo lo que le va pasando a lo largo del tiempo es densa y tocha en algunos momentos y dices... ¡Joder! ¡Lagrimita! Pero es una serie muy bonita, muy bonita. A mí me gusta mucho y me gustan mucho los personajes que tiene. Mira, fío. Una serie con la que me es imposible no troncharme de la risa tanto si veo el anime como si me leo los cómics porque Slam Dunk es de las series más divertidas que me he leído nunca. O sea, me río tanto con Sakuragi. En serio, está como una regadera, los amigos están como una regadera, todos están como una regadera. Y encima es un manga de deportes que creo que... No sé por qué tengo algo con los mangas de deportes porque me he leído el deporte... Básquet, volei, tenis... De estos están aquí y alguno más, creo. Érase una vez nosotros. Otra historia que también es como muy... Ufff... Tiene momentos muy... Ufff... En serio. La tengo completa, creo que son 16 tomos y es preciosa, preciosa, preciosa. Tiene momentos también, algunos momentos un poco tristes y tal, pero es una serie que vale mucho la pena. Bueno, el manga se centra en la historia de Nanami, que es la chica protagonista en el instituto, como se enamora de uno y tal, y dramas... Y bueno, es muy cookie también, muy recomendable, me gusta mucho. Aquí, en esta posición, tengo otros dos de deportes, como os he dicho. Por la parte de Shonen tenemos a Prince of Tennis. Prince of Tennis es una... Es que es muy antigua esta, o sea, es del 90 y algo, en serio. Tengo... No sé cuántos, tengo un montón, 24, 25... No la tengo acabada, es una serie que quiero acabar, o sea, que quiero acabar comprándome todos los cómics... Porque es una historia que me gusta mucho, es de mi deporte favorito, que es el tenis. Y la historia trata sobre el idioma, que es un niño que es el hijo de una leyenda del tenis, y él, de hecho, también es un genio del tenis, y es un descarado. Me río un montón, porque trata a los demás como en plan, no valéis nada, no sé qué. Y es la historia de cómo entra, digamos, el club de tenis del instituto al que va, y vas viendo los partidos, y cómo van ganando los equipos rivales, y los dramas que hay. Y es guay, es muy divertido, y si os gusta el tenis, pues, muy recomendable. Otro de deportes, pero en este lado ya más romántico, sería Crimson Hero, que es la historia de una chica que quiere jugar a volei, pero su madre la tiene atada, y quiere que lleve el negocio, y no la quiere dejar jugar a... Bueno, que vamos, que es una chica que lo único que quiere hacer, no se lo dejan hacer. Y ella, pues, se revela, y al final, pues, acaba jugando a volei, e intenta ahí mantener y jugar, y es que papu, quiero contaros mucho. Pero es una historia también muy de superación personal, pero también es divertida, porque ves todo el rollo que tiene montados entre el equipo de chicas y el equipo de chicos, los dramas, luego se hacen amigas, se pelean... No la tengo acabada, y es otra que me da mucha rabia no tener acabada, porque además esta no me la he leído por el e-book ni nada, sino que en el cómic que me quedé, me quedé. Igual que otra que os diré luego. Porque es una de mis favoritas, pero es de estas que se está alargando un montón, y no voy yo cuando voy a poder comprarme tanto cómic. Pero bueno, Bleach. Bleach es una serie que me encanta. Me encanta la historia, porque es sobre los mensajeros de la muerte, que son los Shinigami, y luego también me encanta Ichigo. Ichigo es el protagonista, me encanta Orihime, me encanta Chad, me encantan todos los protagonistas, porque son super divertidos, están como regaderas, y es un tipo de dibujo muy descarado también, porque tienes la parte donde los personajes, digamos, que están bien o normal dibujados, y luego las gañotas, los caretos que les hace el autor, que es que me meo, en serio, y sobre todo de Konkan también me meo. Muy divertida, y si os gusta el rollo espíritus, demonios, espadas, batallas y tal, es muy chula. En la parte de Shoho tenemos de Kekideisi, que es una que os dije en unos favoritos, creo, creo que en los últimos. En esta historia nos presentan a Teru, que es la protagonista, la chica protagonista, que también... En este manga también le pasa como a Blitz, que tenemos la parte seria del dibujo, y la parte de carotas, de objetos, de reírte sin parar, de las cosas que les pasan, en serio, es muy divertido. También tiene mucha acción, de hecho he estado dudando en si ponerlo en Shonen o en Shoho, pero bueno, como también tiene una parte muy cursi, pues lo dejo en Shoho. Es un manga Shoho, pero tiene bastante acción, porque ella es huérfana de padres, de hecho le ha quedado a su hermano, pero su hermano, pues, padece una enfermedad y acaba muriendo, y está sola, digamos. Entonces, bueno, tiene como una especie de protector, que es Daisy, que resulta que es un hacker, ¿vale? Y bueno, toda la historia es la relación que tienen ellos dos, las cosas que le van pasando a Teru y demás, y es muy, muy divertida, en serio, muy divertida. Yo también quiero un Tazu con mi vida, en serio. Vámonos con una de ninjas y una que no podía faltar, que es Naruto. Naruto también es una de mis favoritas, porque toda la historia que hay detrás es otra de las series que tengo por acabar, porque creo que me he quedado en el 30 y pico, y no sé por cuál van ya, o sea que... Otra que no he leído nada más, aparte de los cómics que tengo, y que me odio, porque tengo unas ganas locas de ver qué le pasa con Sasuke y todo el drama. Los personajes también son de lo más variopinto, y con Naruto también no puedes evitar reírte, en serio, me gusta mucho. El anime también está bastante guay, de hecho creo que he visto un poco más de anime que de cómic, ¿puede ser? Sí, puede ser. Pero bueno, muy recomendable en las dos variantes. De Shoho en esta posición, historia de un vecindario. Ahora las tres que me quedan de su ojo son todas de Ayazagua, porque ya os comenté que es mi autora favorita. Me gustan un montón, tanto sus dibujos como todas las historias que hay detrás de todas las colecciones. Entonces, historia de un vecindario es quizás la más light de las tres, o sea, quizás la que menos me gusta de las que más me gustan. Me gusta mucho porque es la historia de Mika Kokoda, que es la protagonista, que es una chica que está estudiando diseño de modas. O sea, molan un montón todo lo que hacen, rollo, en cuanto a los diseños y cómo funciona la escuela y el grupito de amigos que tienen, que son de los más variopintos también. Y son, bueno, pues eso, la historia de un vecindario es porque te presentan a los diferentes inquilinos, que ella tiene un mejor amigo de la infancia que es el vecino de al lado, que se llama Chutomo y es un rollo que se llevan súper bien y demás. Entonces, bueno, vas viendo la relación entre ellos, cómo se va desarrollando, cómo ella va tratando de decidir qué quiere hacer en el futuro y ves cómo se va desarrollando un poco la historia en el tiempo. Es muy divertida, pero muy, muy bonita. Por la parte de Shonen, me he decidido por Tsubasa, Reservo y Chronicle, o digamos que es como una especie de continuación de Sakura. Es una colección en la que las Clam reutilizan personajes de todas sus series. O sea, te encuentras desde personajes de XXHolic, de X-Clam, de un montón ahí, de Chobich, todo, todo, todo mezclado. Y me encanta ese mix, en serio, me encanta. Es una historia completamente diferente de por eso, porque si te has leído otras, dices, ¡ah! Este es aquello, ¡ah! Esto es de lo otro. Y aparte porque es como una especie, no es una continuación de la historia de Sakura, pero los personajes sí que son los mismos y más o menos tienen todos la misma relación. Por ejemplo, Claude Reed, que en Sakura es el mago supremo, aquí es el rey, que luego pues es como el padre de Sakura y el padre de Toya también. Yukito es el sacerdote supremo, es muy divertida. Pero creo que en esta colección las Clam deshagan su poder de la imaginación, van a ver tropecientos mil mundos y la historia es muy chula también. Es una de mis favoritas, sin duda, me la he leído 30.000 veces y me está entrando mucho mono de leérmela ahora. En el segundo puesto de Shoho está No soy un ángel, que es otra de las historias de Ayazawa que más me gusta. Que son de estas que visteis en la estantería, que son los tomos un poco más gorditos en una edición con un poco rollo especial. Es una historia que me encanta porque es que la historia es muy cuqui, ¿vale? La historia trata sobre un grupo de amigos en el instituto que se hacen pues el consejo de delegados y cómo van creando actividades para la escuela y cómo van decidiendo su futuro, qué relaciones hay entre ellos también y tal. Es muy bonita. La historia del amor que hay también me gusta mucho porque Akira es como... Y llegamos al último puesto, al puesto número uno, donde están mis top, top, top favoritas tanto de Shonen como de Shoho. Esta ya la sabéis porque es que de hecho las he dicho en algún vídeo, pero bueno. En Shonen mi favorita, favorita, favorita es Inuyasha porque es la primera que me leí y es una historia que tiene un mix de un montón de cosas que me encantan. Tiene magia, tiene demonios, tiene historias super naturales, tiene cosas muy raras. La historia también trata sobre un viaje entre el tiempo porque por un lado tenemos a Inuyasha que es de la era Sengoku, o sea, de una era muy pasada de Japón. Y luego tenemos a Kagome que es de la era presente, la cual cae un día por accidente dentro de un pozo que la transporta a través del tiempo hasta la era Sengoku, hasta donde está Inuyasha. Bueno, y se conocen y ves todo, todo el desarrollo de la historia y los que les pasa a ellos y tiene un montón de aventuras, compañeros, es muy divertida y la historia de amor es muy rara. Porque también hay un momento de triángulo amoroso, pero bueno, muy recomendable el anime, el manga y las películas. Aquí la friki fan lo tiene todo y soy muy fan, en serio, muy fan. De hecho, antes de leerme los mangas comencé a ver el anime y fue a partir de ese momento que me enteré que había los cómics y dije, quiero leerme Inuyasha. Y fue la primera colección que me compré, la tengo completa, son 50 y pico también, y es mi favorita. Mi favorita también yo creo que es por eso porque es la primera. Y de Shoho, Nana. Nana es para mí la obra suprema de Ayazawa, pero es la historia de una cantante y otra chica que, bueno, que acaban siendo compañeras de piso y amigas y vean. Ah, es una historia muy bonita, muy compleja y el dibujo, yo diría que es bastante más oscuro que el resto de historias que tiene Ayazawa. Pero me encanta, me encanta Nana, me encantan sus outfits, me encanta todo, todo. Y me encanta reino. Bueno, me voy a callar porque ya llevo como media hora grabando, esto va a ser horrible de editar, pero bueno. Dejadme abajo en los comentarios vuestras sugerencias de animes o de mangas, lo que se os ocurra. Por favor, dejadlo abajo porque yo sabéis que estas cosas me encantan. Luego, cotillear todo lo que me recomendáis, acabo leyéndome y comprándome libros que me habéis recomendado. Así que lo mismo voy a hacer con los mangas abajo, las sugerencias. Pues nada, voy a dejar el vídeo aquí, dadle a like si os ha gustado y decidme abajo si queréis ver, yo que sé, algún otro top 10 o otras cosas o que os diga todas las series que tengo porque tengo más de estas. Así que no sé, lo que queréis decirme me lo dejáis abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.